El reino de los cielos El reino de los cielos El reino de los cielos Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Vosotros sois la sal de la tierra Mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echado fuera Y para ser pisoteado por los hombres El evangelio comienza de una manera increíblemente hermosa Ningún otro libro empieza así, ningún otro libro puede empezar así La Biblia es el libro de los libros Ese es el significado exacto de la palabra Biblia El libro Es el documento más preciado que tiene la humanidad Por eso se llama el testamento Porque Jesús ha dado testimonio de Dios en él Jesús se ha convertido en testigo de Dios Un testamento Es la única prueba posible Dios no puede ser discutido Pero sólo un hombre como Jesús Puede convertirse en una prueba para él El evangelio lleva todo lo bello en el florecimiento de Jesús Las bienaventuranzas Esas declaraciones son las más hermosas jamás hechas Ni siquiera Buda, ni siquiera Lao Tzu Han hablado de esa manera Buda es muy filosófico, muy refinado Jesús es muy claro, simple Jesús habla como un aldeano, un agricultor, un pescador Pero debido a que habla como habla la gente común Sus palabras tienen una solidez, una concreción, una realidad Las palabras de Buda son abstractas Son palabras muy muy altas, filosóficas Las palabras de Jesús son realistas, muy terrenales Tienen esa fragancia de la tierra Que te encuentras cuando han comenzado las lluvias Y la tierra está absorbiendo las lluvias Y surge una gran fragancia La fragancia de la tierra mojada La fragancia que encuentras en una playa del mar La fragancia del océano, los árboles Las palabras de Jesús son muy, muy terrenales Arraigadas en la tierra Es un hombre terrenal, y esa es su belleza Nadie más puede compararse con esa belleza El cielo es bueno, pero abstracto, lejano, distante Por eso os digo, ningún otro libro empieza como empieza el Evangelio Ningún otro libro habla como habla el Evangelio La palabra Evangelio viene originalmente de una palabra gospel Dios ha hablado a través de Jesús Jesús es solo un bambú eco El canto es de Dios, y las metáforas de Jesús son muy fieles a la vida No está tejiendo conceptos, simplemente está indicando la verdad tal como es Primero el principio El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob Y Jacob engendró a Judas Y Judas engendró a Fares Y Fares engendró a Esrom Y Esrom engendró a Arán Y así sigue, sigue y sigue Y luego Jacob engendró a José El esposo de María, de quien nació Jesús Que se llama Cristo Entonces esta genealogía se detiene de repente 42 generaciones han pasado desde Abraham hasta Jesús El Evangelio registra las 42 generaciones, y luego, de repente, nace Jesús y la genealogía se detiene De repente llega a un punto lleno Porque Jesús es el cumplimiento, no hay más allá Jesús es la culminación, no hay manera de ir más allá Entonces Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob Continúa Entonces no hay forma de ir más allá de Jesús Ha llegado lo último Jesús es el florecimiento y el cumplimiento Por eso la Biblia llama a Jesús el pleroma, el cumplimiento Esas 42 generaciones se cumplen en Jesús Toda la historia que ha precedido a Jesús se cumple en Él El hogar ha llegado Él es el fruto, el crecimiento, la evolución de esos 42 generaciones Jesús es el cumplimiento, por eso el Evangelio no dice nada más Jesús no engendró a nadie, Jesús se engendró a sí mismo Y ese es el significado de la palabra Cristo Hay dos tipos de nacimientos Uno, a través de otros, del padre, de la madre, eso es un nacimiento corporal El otro nacimiento lo tienes que dar a ti mismo, lo tienes que nacer de ti mismo Tienes que convertirte en el útero, el padre y la madre y el niño Tienes que morir como el pasado y comiste para nacer como el futuro Tienes que engendrarte a ti mismo Por eso digo que el libro comienza de una manera increíblemente hermosa, muy significativa Jesús no engendró a nadie, Jesús se engendró a sí mismo Ese es el significado de la crucifixión y la resurrección El cuerpo está crucificado, no se puede crucificar el espíritu Puedes destruir el cuerpo No se puede destruir el espíritu El cuerpo es asqueroso La espada puede cortarlo, el veneno puede matarlo E incluso si nada va a matarlo, la muerte vendrá y el cuerpo se irá Tiene que irse, está destinado a irse Solo está allí por el momento Aquellos que están conscientes, usan ese tiempo para crear espíritu en ellos El cuerpo es como las uvas Las upas son para llevar No puedes conservar las upas por mucho tiempo, se pudrirán Pero puedes crear vino a partir de las uvas, por eso también se le llama espíritu Puedes crear espíritu en tu ser, un vino Las upas no se pueden acumular, son temporales, momentáneas Pero el vino puede quedarse para siempre De hecho, cuanto más viejo se vuelve, más precioso y valioso es Tiene una duración atemporal, es algo de eternidad El cuerpo es como las uvas, y si lo usas correctamente puedes crear el vino en ti El cuerpo va a desaparecer, pero el vino puede permanecer, el espíritu puede permanecer Jesús ha hecho muchos milagros Uno de los milagros es su milagro de transformar el agua en vino Estas son metáforas, no las tomes literalmente Si los tomas literalmente, destruyes su significado, su importancia Y si te pones a probar que son hechos históricos, entonces eres estúpido, y contigo Jesús también se ve estúpido Son metáforas del mundo interior El mundo interior no puede expresarse literalmente, sino simbólicamente, solo simbólicamente Convertir el agua en vino significa simplemente crear lo eterno en el tiempo Crear lo que permanece en lo que no puede permanecer Si guardas agua, tarde o temprano empezará a apestar Pero se puede conservar el vino durante siglos, durante siglos Y cuanto más tiempo está allí, mejor se vuelve, más poderoso, más potente se vuelve El vino es una metáfora de lo eterno Jesús es transformado a través de su sacrificio Nadie se transforma jamás sin sacrificio Tienes que pagar por ello La cruz es el precio que pagas por ello Hay que morir para renacer Tienes que perderlo todo para ganar a Dios Jesús se engendró a sí mismo Ese fenómeno sucedió en la cruz Dudó por un momento, estaba muy desconcertado, era natural Por un solo momento no pudo ver a Dios en ninguna parte Todo estaba perdido, lo estaba perdiendo todo Iba a morir y parecía que no había posibilidad Eso le pasa a todas las semillas Cuando pones la semilla en la tierra, llega un momento en que la semilla se está perdiendo Y debe haber vacilación, la misma vacilación que le sucedió a Jesús en la cruz La semilla se está muriendo, y la semilla debe aferrarse al pasado Quiere sobrevivir, nadie quiere morir Y la semilla no puede imaginar que esto no es muerte, que pronto resucitará de mil maneras, que pronto empezará a crecer como un retoño La muerte de la semilla será el nacimiento del árbol, y habrá mucho follaje y florecimiento y frutos Y vendrán pájaros y se posarán en las ramas y harán sus nidos, y la gente se sentará a la sombra del árbol Y el árbol hablará con las nupes y las estrellas en la noche, y jugará con el cielo, y bailará en los vientos Y habrá gran regocijo Pero como puede saber esto la pobre semilla que nunca ha sido otra cosa Es inconcebible Por eso Dios es inconcebible No se le puede probar a la semilla que esto va a pasar Porque si la semilla pregunta entonces déjame ver lo que vas a hacer No puedes hacerlo disponible, no puedes hacer visible a la semilla lo que va a pasar Va a suceder en el futuro, y cuando suceda, la semilla se habrá ido La semilla nunca se encontrará con el árbol El hombre nunca se encuentra con Dios Cuando el hombre se ha ido, Dios desciende Jesús vaciló, estaba preocupado, estaba desconcertado Gritó, casi gritó contra el cielo ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué esta tortura para mí? ¿Qué mal te he hecho? Mil y una cosas debieron de pasar por su mente La semilla se está muriendo, y la semilla está completamente ajena a lo que sucederá a continuación No es posible que la semilla conciba ese próximo paso Por lo tanto, se necesita fe, por lo tanto, confianza La semilla tiene que confiar en que el árbol nacerá Con todas las vacilaciones, con todo tipo de miedos, inseguridades, con todo tipo de angustias, ansiedades A pesar de todo, la semilla tiene que confiar en que el árbol va a pasar, que el árbol va a pasar Es un salto a la fe Y ese salto le pasó a Jesús Se relajó en la cruz y dijo Venga tu reino Hágase tu voluntad Su corazón palpitaba Es natural Tu corazón también palpitará También tendrás miedo cuando te llegue ese momento de la muerte Cuando llegue ese momento en que tu yo desaparezca Y te estés perdiendo en una especie de nada Y parece que no hay manera de sobrevivir Y tienes que rendirte Puedes rendirte de dos maneras Puedes rendirte a regañadientes Luego te perderás el verdadero punto Entonces simplemente morirás y nacerás de nuevo Si puedes relajarte en una profunda aceptación Confianza Si puedes entregarte sin ninguna resistencia Eso es lo que hizo Jesús Ese es el mayor milagro Para mí ese es el milagro No que le diera salud a alguien que estaba enfermo O ojos a alguien que estaba ciego O curado la lepra de alguien O incluso ayudó a Lázaro a revivir A volver a la vida Y él había muerto No, esos no son verdaderos milagros para mí Son todo parábolas, metáforas Todo maestro ha dado ojos a los ciegos Y oídos a los sordos Cada maestro ha sacado a personas de su muerte Que ellos llaman vida Las ha llamado de sus tumbas Esas son metáforas Pero el verdadero milagro es cuando Jesús A pesar de todas sus vacilaciones Preocupaciones, dudas, sospechas Se relaja, se rinde y dice Hágase tu voluntad En ese momento Jesús desaparece Cristo nace Taylor de Chardin lo llama Cristogénesis Jesús engendrando a Cristo Por ella, la Cristogénesis El hombre se convierte en lo que realmente es Pierde lo que no es y se convierte en lo que es El hombre se cristifica Sea cristificado Nunca se haga cristiano El cristiano es aquel que sigue el dogma cristiano Cristificado significa uno que muere como una semilla Y se convierte en un árbol Cristificado significa que dejas el ego Desapareces como tú mismo Y empiezas a aparecer en otro plano En una especie de transfiguración Una resurrección Cristificado significa que ya no estás solo Dios está en ti y tú estás en Dios Esta es la paradoja de la conciencia de Cristo Cristo se llama a sí mismo muchas veces hijo del hombre Y muchas veces hijo de Dios Él es ambos Hijo del hombre en lo que se refiere al cuerpo Hijo del hombre en lo que se refiere a la mente Hijo de Dios en cuanto a espíritu Hijo de Dios en cuanto a conciencia La mente es el mecanismo de la conciencia Así como el cuerpo es la morada del espíritu La mente pertenece al cuerpo La conciencia pertenece al espíritu Jesús es la paradoja Por un lado el hombre Por otro lado Dios Y cuando Dios y el hombre trabajan juntos Entonces, si ocurren milagros No hay nada de qué sorprenderse Los milagros ocurren solo cuando Dios Y el hombre funcionan juntos en cooperación León Tolstoy ha dicho Cristo es Dios y hombre trabajando juntos Caminando juntos Bailando juntos San Agustín dice Sin Dios, el hombre no puede Sin el hombre, Dios no lo hará Cristo es la operación combinada El encuentro de lo finito con lo infinito El tiempo y la eternidad encontrándose Y fusionándose entre sí Un viejo jardinero estaba cavando su parcela Cuando llegó el sacerdote Jorge dijo El sacerdote es maravilloso lo que Dios Y el hombre trabajando juntos pueden hacer Sí, señor Pero debería haber visto este jardín el año pasado Cuando lo tenía todo para él solo Si eso es verdad El hombre solo es impotente Dios tampoco puede trabajar solo Solo Dios es potente pero no tiene instrumento El hombre solo es un bambú eco Nadie para crear una canción en él Nadie para llenarlo con música, armonía, melodía Solo Dios tiene la capacidad de crear una melodía Pero no tiene bambú eco para crear una flauta Cristo es la flauta en los labios de Dios Así que todo lo que ha venido de Cristo es Evangelio Es Evangelio 14 generaciones Así que todas las generaciones Desde Abraham hasta David son 14 generaciones Y desde David hasta la transmigración a Babilonia 14 generaciones Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones Eso también es muy simbólico Libros como la Biblia no están escritos por gente común Son lo que George Gurgiev solía llamar arte objetivo La Biblia es una de las obras de arte objetivas representativas en el mundo No es como un libro escrito por un Shakespeare o un Calidas Estas personas crean arte subjetivo Escriben algo, escriben bellamente, tienen el sentido estético Pero son tan inconscientes como cualquier otro ser humano Tienen olfato para la belleza, pero tienen tanto sueño como los demás Sus obras de arte son subjetivas, se expresan Pero libros como los Vedas, el Corán, la Biblia, los Upanishads No están escritos por personas que están dormidas No están escritos como bella poesía o prosa Están escritos por personas que saben lo que es la verdad Que se han despertado a la verdad Entonces todo lo que escriben es casi como un mapa Tienes que descifrarlo, tienes que decodificarlo De lo contrario te lo seguirás perdiendo ¿Por qué catorce generaciones? Ningún erudito lo ha pedido, ningún erudito bíblico lo ha pedido ¿Por qué sólo catorce? ¿Por qué no quince? ¿Por qué no trece? Esto te lo doy como ejemplo de arte objetivo Son catorce por alguna razón Tiene que ser decodificado El espíritu madura como madura el cuerpo El cuerpo madura en catorce años Se vuelve sexualmente maduro Puede reproducirse sexualmente A los catorce años el cuerpo está maduro En lo que se refiere a la reproducción sexual El niño puede convertirse en padre La niña puede convertirse en madre Pueden reproducir réplicas de sí mismos Exactamente de la misma manera también madura el espíritu Así como el cuerpo tarda catorce años en madurar sexualmente El espíritu tarda catorce generaciones en madurar espiritualmente Ese es el significado de catorce generaciones Desde Abraham hasta David Desde David hasta el exilio en Babilonia Y desde el exilio en Babilonia hasta Jesús Y cuando el espíritu ha llegado a su madurez Cuando el fruto está maduro, cae del árbol Inmaduro, se aferra al árbol Inmaduro, tiene que adherirse Si inmaduro cae, entonces nunca se volverá dulce Permanecerá amargo, agrio Será inútil Para madurar, necesita adherirse Aferrarse simplemente muestra que todavía no estoy listo para dejarte Siempre que alguien está maduro Esa misma madurez se convierte en libertad Luego desaparece el apego Jesús desaparece en Dios Jesús desaparece de este árbol de la vida El fruto está maduro Eso es lo que nosotros en Oriente Decimos que cada vez que un hombre se vuelve perfecto Perfecto en el sentido de que ha crecido Todo lo que podía crecer en esta tierra En esta situación Entonces no volverá de nuevo Luego cruza al más allá Pasa más allá del punto de no retorno Entonces él nunca regresa Lo llamamos un Buda o un Jainista Los judíos solían llamar a ese estado Cristo Uno que ha ido más allá y estará aquí solo por un tiempo La fruta está madura y esperando caer en cualquier momento Cualquier pequeña brisa y la fruta se habrá ido para siempre Y desaparecerá en la existencia Por lo tanto, el árbol se detiene en Jesús Permanece soltero, no se reproduce Ese celibato no tiene nada que ver con el celibato ordinario y reprimido No está en contra del amor No está en contra del sexo No es puritano No es moralista Estaba leyendo la otra noche lo que ha dicho Dostoyevs Que los moralistas son siempre gente muy miserable Esa parece ser una observación absolutamente cierta Los moralistas son gente miserable De hecho, solo los miserables se vuelven moralistas Son tan miserables que les gustaría hacer miserables a todos los demás también Y la mejor manera de hacer que la gente se sienta miserable es hacerlos sentir culpables Jesús no es un moralista Su bramacharya, su celibato tiene una cualidad totalmente diferente Simplemente dice que ya no está interesado en reproducirse en el plano físico Está interesado en reproducirse en el plano espiritual No da a luz hijos, da a luz discípulos Él crea más moradas en el mundo para que Dios descienda No crea cuerpos, crea almas Y él es un maestro de milagros Creó muchas personas iluminadas en la tierra Tenía ese toque mágico Y los creó de la nada Buda creó muchas personas iluminadas Pero esas eran almas muy, muy adultas Un Sariputa ya era un alma muy adulta La fruta estaba madura Mi propio sentimiento es que incluso si Buda no hubiera entrado en la vida de Sariputa Se habría iluminado tarde o temprano Buda no era muy esencial Ayudaba, agilizaba las cosas Pero no era muy imprescindible Si Sariputa no lo hubiera conocido Tal vez en una vida o dos habría dado la vuelta a la esquina por sí mismo Ya venía, estaba a punto También Maakasyap, Moghaliayán y los demás discípulos de Buda Pero Jesús realmente hizo milagros Tocó piedras ordinarias y las transformó en diamantes Se movía entre gente muy corriente Un pescador tirando su red Y Jesús viene, se para detrás de él Le pone la mano en el hombro y le dice mírame a los ojos ¿Cuánto tiempo vas a pescar? Puedo hacerte un cazador de hombres Mírame a los ojos Y el pescador pobre y ordinario Sin educación, sin sofisticación, sin cultura Nunca ha oído hablar de nada Puede que nunca haya estado interesado en el crecimiento espiritual Se contentaba con pescar y venderlos Y era feliz en su día a día Mira a los ojos de Jesús Tira la red y lo sigue Y ese pescador se convierte en una persona iluminada O un granjero, o un recaudador de impuestos O incluso una prostituta, María Magdalena Jesús transforma el metal ordinario en oro Él es realmente la piedra filosofal Su toque es mágico Dondequiera que toca, de repente surge el espíritu Buda iluminó a muchas personas Pero esas personas ya estaban en el camino Buda se movía con gente sofisticada Culta, virtuosa, especial Jesús se movía con gente muy corriente Pisoteados, oprimidos, pobres Este fue uno de los delitos que le pusieron los sacerdotes Que se mueve con jugadores, con borrachos, con prostitutas Se queda con prostitutas Se queda con cualquiera Come con cualquiera Es un hombre caído Y en la superficie, según todas las apariencias Parecía un hombre caído Pero él estaba cayendo solo con esas personas Para ayudarlas a levantarse Iba a lo más bajo para convertirlos en lo más alto Y hay una razón El más bajo puede ser inculto, inculto Pero tiene un corazón puro Tiene más amor en él Ahora podrás entender la diferencia El camino de Buda es de inteligencia No puede ir a un pescador y decirle Ven a mí y te iluminare Eso no es posible para él Su camino es el de la conciencia La inteligencia, la comprensión El pescador ni siquiera entenderá su idioma Está demasiado por encima de él Está más allá de su alcance El camino de Jesús es el camino del amor Y los pobres tienen más amor que los ricos Tal vez por eso son pobres Porque cuando tienes mucho amor no puedes acumular mucho dinero No van juntos Cuando tienes mucho amor compartes Un hombre rico no puede ser un hombre amoroso Porque el amor siempre será peligroso para sus riquezas Si ama a la gente Entonces tendrá que compartir Viví en una familia durante siete años El hombre era muy rico y estaba interesado en mis ideas Por eso me invitó a quedarme con él Él había hecho todos los arreglos para mí de una manera hermosa Él había proporcionado un gran bungalow y un gran jardín Y solo para estar conmigo vino a vivir conmigo con su familia Pero me sorprendió Nunca lo había visto hablando con su esposa o con sus hijos Cuando nos habíamos acostumbrado más y más el uno al otro Un día le pregunté Nunca te veo sentado con tu esposa o con tus hijos Nunca te veo hablando con nadie de tu familia ¿Cuál es el problema? Él dijo Si hablo con mi esposa Inmediatamente ella comienza a exigir Hay un hermoso adorno en la tienda O han llegado mejores saris O esto y aquello Inmediatamente salta sobre mi bolsillo Si hablo a mis hijos Sus manos empiezan a buscar atientas en mi bolsillo He aprendido que es mejor callar Permanecer tieso y tener una cara dura Te protege Entonces nadie pide nada Y entendí su idea Esa es la idea de todos los ricos del mundo La persona que se obsesiona demasiado con el dinero Está realmente obsesionada con el dinero porque no puede amar El dinero se convierte en un amor sustituto Empieza a acumular dinero porque piensa que no hay otra cosa por la que estar feliz Acumula dinero Entonces al menos tienes el dinero y puedes comprar todo Incluso cree que puede comprar el amor con su dinero Puede comprar sexo pero no amor Pero luego mucha gente piensa que el sexo es amor Puede comprar cuerpos, pero no puede tener ninguna intimidad con una persona Mucha gente piensa que tener el cuerpo del otro, poseer el cuerpo del otro, es suficiente ¿Qué más se necesita? ¿Por qué preocuparse por algo más? Muchas personas están interesadas solo en el sexo casual, no en la intimidad, no en profundizar, no entrar en un diálogo profundo Le tienen miedo al diálogo profundo porque entonces hay compromiso, y el compromiso trae responsabilidad Entonces tienen que ser muy sensibles, vivos ¿Quién se molesta? Solo el sexo casual es bueno, y el sexo casual se puede comprar, está disponible en el mercado El hombre que va tras el dinero piensa que todo se puede comprar a través del dinero Entonces, ¿por qué preocuparse por otra cosa? Puedes tener a la mujer más hermosa, puedes tener la casa más hermosa, puedes tener esto y aquello Piensa que eso lo va a satisfacer Esto nunca satisface Solo el amor satisface, ningún sustituto puede jamás satisfacer Un sustituto es un sustituto, es pseudo Los pobres tienen más amor, porque a los pobres no les ha crecido la cabeza y toda su energía gira en torno al corazón Estos son los dos centros O la energía se mueve hacia el corazón o la energía se mueve hacia la cabeza Es muy raro encontrar un ser equilibrado cuya energía se mueva hacia ambos o que sea capaz de mover energía donde sea que se necesite, desviándola Cuando quiere tener inteligencia, se mueve, canaliza su energía hacia la cabeza Cuando quiere amar, canaliza su energía, toda su energía, hacia su corazón Este es el hombre perfecto Pero normalmente la gente no es tan perfecta O están colgados en la cabeza o están disponibles para el corazón El camino de Jesús es de amor, por eso hizo milagros en la gente pobre, en la gente corriente cuya inteligencia aún no estaba muy desarrollada Pero esa oportunidad podía aprovecharse Su energía estaba cruda y, sin embargo, en el corazón Eran más como niños Así como el cuerpo madura en 14 años, así el espíritu madura en 14 generaciones Ese es el límite mínimo Depende de ti Puede que no crezca ni siquiera en 140 generaciones Puedes ser muy perezoso o puedes permanecer inconsciente Entonces puedes seguir y seguir durante millones de vidas y es posible que no crezca Pero 14 generaciones es un límite de tiempo natural Tanto se necesita El espíritu no es una flor de temporada Es como un gran cedro del Líbano Se necesita tiempo, 14 generaciones para que el árbol crezca y alcance el cielo No es una flor de temporada que llega en semanas, sino que también desaparece en semanas El espíritu significa lo eterno El eterno necesita tiempo, paciencia Estas 14 generaciones son sólo un número simbólico Jesús no puede nacer antes de 14 generaciones Ese estado es posible sólo después de un tiempo, después de haber cruzado unos pocos pasos Y eso es así también en otras dimensiones Por ejemplo, el hombre de las cavernas no podría haber mostrado los diálogos platónicos O las sinfonías de Beethoven o las pinturas de Leonardo da Vincio La poesía de Ravindranath Tagore No era posible que el hombre de las cavernas diera estas cosas El hombre de las cavernas tampoco podría habernos regalado un Albert Einstein, ni un Dostoyevsky, ni un Picasso El hombre de las cavernas no podría habernos dado un Buda o un Lao Tse o un Jesús Necesita tiempo, y necesita preparación, y necesita un cierto medio en el que crecer Sólo entonces Jesús es posible Para que Jesús exista se necesitan muchas cosas Sólo puede existir en esas circunstancias Para que Jesús diga lo que quiere decir Se necesita cierto tipo de persona que pueda entenderlo Lo que te estoy diciendo sólo puede decirse ahora Sólo se puede decir ahora, no antes Antes no era posible Y lo que les estaré diciendo mañana sólo será posible mañana, no hoy Tienes que volverte receptivo, tienes que crecer Si no estás en cierto estado para recibirlo, no puedes pronunciarlo Jesús es la culminación de toda la conciencia judía, y lo extraño es que los judíos lo rechazaron Y eso siempre ha estado sucediendo Buda fue la culminación de la conciencia hindú y los hindúes lo rechazaron Y Sócrates fue la culminación de la conciencia griega, y los griegos lo mataron Esto es muy extraño, pero esto siempre ha estado sucediendo ¿Por qué no podemos aceptar nuestra propia culminación? ¿Qué sale mal? ¿Por qué los judíos no podían aceptar a Jesús? Habían estado esperando a Jesús, habían estado esperando a Mesías, a la venida de Cristo Todavía están esperando, y el Mesías ya vino y también se fue Lo ayudaron a ir, y todavía lo están esperando ¿Qué salió mal? ¿Qué siempre sale mal? Jesús es la culminación de la conciencia judía Todos los profetas de los judíos que habían precedido a Jesús estaban preparando el terreno para que Él viniera Eso es lo que Juan el Bautista estaba diciendo a la gente No soy nada comparado con la persona para quien estoy preparando el camino Solo soy un barrendero Simplemente estoy limpiando el camino para que Él venga El que está por encima de mí va a venir Juan el Bautista y los demás profetas simplemente estaban preparando el camino para esta culminación final para este pico, este Everest Y luego llega el Everest, y algo sale mal ¿Qué sale mal? Los otros picos comienzan a sentirse pequeños Todos han ayudado Solo piense El Everest no puede estar solo si los otros picos del Himalaya desaparecen Everest no puede estar solo Necesita todo el Himalaya para sostenerlo, para estar ahí No puede elevarse tan alto solo Ningún pico puede elevarse tan alto solo Necesitará el apoyo de miles de otros picos Más pequeños, más grandes y de todo tipo Pero una vez que ha subido el pico Los otros picos empiezan a sentirse heridos Les duele el ego Es muy doloroso Y lo han apoyado Esta es la paradoja Han apoyado la realización de este pico No podría haber sucedido sin ellos Y ahora que sucedió, se sienten muy mal, deprimidos Si todos los picos del Himalaya se confabularan contra el Everest, sería muy lógico Si crucificaran el Everest, sería muy lógico Eso es lo que le pasó a Jesús Una vez que estuvo allí, los judíos, los rabinos, los líderes religiosos, los sacerdotes comenzaron a sentirse muy ofendidos Su sola presencia era ofensiva No es que ofendió a nadie, no es que hirió a nadie ¿Cómo podría doler? Sino su misma presencia, esa altura tipo Everest, esa plenitud, esa altura, y todos parecían bajos y pequeños Ahora Everest no puede hacer nada al respecto No es arrogante, no es egoísta, pero es elevado, eso es ciertamente así Y todo otro pico está herido, siente dolor, quiere vengarse Por lo tanto, Jesús, fue crucificado Así fue rechazado Buda, expulsado completamente de este país Se ha convertido en un extranjero en su propia tierra Y esto ha sido tan a lo largo de los siglos, esto es tan quieto Y parece que esto va a quedar así para siempre porque el hombre es, al fin y al cabo, hombre En su sueño, en sus actitudes egoístas, así es como funciona Las bienaventuranzas de Jesús son cantos de Dios a través de él Recuerde, él es sólo un medio Él no es el autor de estos evangelios, es sólo un mensajero Simplemente te está dando lo que está recibiendo Ahora, entremos en estas bienaventuranzas Viviendo las multitudes, se subió a una montaña Y cuando está sentado, vinieron a él sus discípulos Me gustaría que entrarás en cada palabra muy silenciosamente, con mucha simpatía Y ver las multitudes La multitud, la masa, se subió a una montaña Estas son formas de decir ciertas cosas psicológicas La multitud es el estado más bajo de conciencia La masa, la muchedumbre Es oscuridad densa Está muy oscuro allí, y el sueño es muy profundo Cuando te mueves en la multitud, si quieres conectarte y relacionarte con la multitud Tienes que llegar a su nivel Es por eso que cada vez que entras en una multitud, te sientes un poco perdido Empiezas a sentirte un poco sofocado Esa sensación de asfixia no es sólo física No es sólo que haya gente a tu alrededor, no La asfixia es más psicológica Porque cuando estás con gente que está muy baja de conciencia No puedes seguir siendo un Everest Te tiran hacia abajo Siempre que vas a las masas pierdes algo De ahí surge la necesidad de soledad, de meditación Y en la vida de Jesús encontraréis que muchas veces se mueve en la multitud Su trabajo estaba allí, ese era su campo Pero una y otra vez, después de unos meses, va a las montañas Se aleja de la multitud, y de la multitud, y de la mente de la multitud Para estar con Dios Cuando estás sólo estás con Dios Puedes estar con Dios sólo cuando estás absolutamente sólo Y cuando estás con Dios empiezas a volar en el cielo La misma presencia de Dios te lleva arriba y arriba Y la presencia de la multitud te lleva hacia abajo y hacia abajo Sólo con Dios puedes volar al cielo, puedes tener alas Con las multitudes, tus alas están cortadas ¿Qué decir de las alas? Incluso tus manos Tus piernas están cortadas Te conviertes en un lisiado, porque todos ellos son lisiados Te paralizas, porque ellos están todos paralizados Y nunca te perdonarán si no vives de acuerdo con ellos cuando estás con ellos Si quieres trabajar con ellos Si quieres ayudarlos, tendrás que moverte en su mundo, según ellos Y esto es agotador, y esto es muy agotador Viviendo las multitudes Se subió a una montaña Se estaba quedando en un pueblo Haciendo su trabajo mágico de transformar a las personas A los ciegos se les dieron ojos Y a los sordos se les dieron oídos Y aquellos que no podían caminar Que no podían crecer Fueron sanados Y aquellos que se habían vuelto muertos y embotados Fueron nuevamente rejuvenecidos Revitalizados Pero todo este trabajo Y venía mucha más gente Y una gran multitud lo rodeaba Se agotó, se cansó De ahí la necesidad de subir a una montaña Salir es bajar, entrar es subir En el mundo interior, arriba y adentro significan lo mismo Hacia afuera y hacia abajo significan lo mismo Cuando tienes que relacionarte con gente tienes que salir Y cuando tienes que relacionarte con gente Que tiene una conciencia muy baja Tienes que agacharte Eso es muy agotador Jesús, Buda o Mahavir Todos se mudan a las montañas Van a un lugar solitario Solo para recuperar su altura Solo para recuperar su pureza Solo para recuperar su propio estado Solo para extender sus miembros nuevamente Solo para ser ellos mismos Y solo para estar con Dios Con Dios, empiezan a volar alto Con Dios, te conviertes en gaviota Empiezas a volar alto No hay límite para ello De nuevo eres vital De nuevo estás lleno de Dios De nuevo eres como una nube llena de agua de lluvia Y te gustaría ducharte Regresas a la multitud donde la gente tiene sed La gente me pregunta ¿Qué sigo haciendo solo en mi habitación? Esa es mi montaña Ahí es donde puedo volar alto No necesito pensar en ti No necesito comunicarme contigo No necesito funcionar a través del cuerpo Y a través de la mente Puedo olvidar el cuerpo Puedo olvidar la mente Puedo olvidarte Puedo olvidarlo todo En ese momento de absoluto olvido de todo Uno es Y esa eseidad es inmensa Ese esnes tiene un esplendor Frescura es, vitalidad es Porque es la fuente misma de la vida Pero una vez que estás lleno de esa vida Tienes que compartir Así que cada mañana vuelvo contigo Cada noche vuelvo contigo Voy de mi montaña a la multitud continuamente Ir a una montaña no significa realmente ir a una montaña Simplemente significa ir a la altura interior Si Jesús fue a una montaña real o no Es irrelevante No tiene nada que ver con el Evangelio Puede que se haya ido a la montaña Porque en esos días era casi imposible vivir como yo vivo Fue imposible Durante 15 años también viví como Jesús Moviéndome en la multitud Y era imposible tener ni un solo momento a solas Tuve que volver una y otra vez a mi lugar Donde solía vivir en Jabalpur Y me quedé absolutamente solo Jabalpur fue muy desafortunado Iría por todo el país Y encontraría gente en todas partes Pero no en Jabalpur Esa fue mi montaña Y cuando iba a Bombay A Delhi o a Poona La gente me preguntaba Por qué viajaba tanto innecesariamente a Jabalpur Una y otra vez 15, 20 días Y tendría que volver a Jabalpur Por tres o cuatro días Y luego volvería a empezar Era innecesario Podría haber ido de Poona a Bombay De Bombay a Delhi De Delhi a Amritsar De Amritsar a Srinigar ¿Por qué debo ir primero a Jabalpur Y luego de nuevo después de unos días? Jabalpur era mi montaña Allí me quedé absolutamente solo Cuando se hizo imposible estar solo Incluso allí la multitud comenzó a llegar allí Entonces tuve que irme de ese lugar Solo en mi habitación estoy haciendo exactamente lo que hizo Jesús Viviendo las multitudes Se subió a una montaña Y cuando fue establecido Sus discípulos igual a él Hablar con los discípulos es un asunto diferente Hablar a la multitud es un hablar a la multitud diferente Tuve que crear una clase especial de mis propios anjasins Con quienes pudiera tener una comunión del corazón Cuando estás hablando con las multitudes Primero, son muy indiferentes a lo que estás diciendo Tienes que gritar innecesariamente Segundo, si no son indiferentes Entonces están en contra Antagónicos, siempre temerosos Y protegiendo sus ideas Siempre resistiendo, discutiendo Eso es trabajo innecesario Y estas cosas de las que estoy hablando O de las que hablaba Jesús No son cosas que se puedan discutir No hay pruebas posibles Solo confianza Si puedes confiar en mí Estas cosas se te pueden explicar Pero la confianza tiene que ser algo muy básico Si no confías en mí No hay manera de probar nada Entonces es simplemente una pérdida de mi tiempo y de su tiempo Hablar con los discípulos es otra cosa Hablar con los discípulos significa que el otro lado es receptivo No solo receptivo sino inmensamente acogedor De nada, el otro lado quiere que entres El otro lado quiere convertirse en anfitrión De lo que sea que estés diciendo Las puertas están abiertas Las ventanas están abiertas Para que ustedes se conviertan en brisa O luz del sol Y entren en sus seres No tienen miedo No se defienden No discuten Están listos para acompañarte de todo corazón A cualquier dimensión desconocida Hablar con los discípulos no es una especie de discusión o debate Es un diálogo Es tanto un diálogo como lo es cuando dos amantes hablan entre sí El discípulo está enamorado del maestro El maestro está enamorado del discípulo Hay un amor profundo que fluye Ese amor se convierte en el puente Y entonces las grandes verdades pueden explicarse Transmitirse Casi materializarse Y cuando está decidido Vinieron a él sus discípulos Y abrió su boca Y les enseñó Diciendo Ha escapado de la multitud Pero no de los discípulos Para los discípulos está disponible Puede volar con Dios Y los discípulos pueden volar con él Tal vez no sean tan expertos en volar Pero su preparación está ahí Y eso es lo único que se necesita Lo más esencial Tal vez no puedan llegar a las alturas solos Pero confiando en el maestro Pueden seguirlo Pueden seguirlo hasta donde sea Hasta cualquier extremo al que puedan llegar El maestro vuela con Dios El discípulo vuela con el maestro El discípulo no puede ver a Dios todavía Pero puede ver al maestro Y a través del maestro puede sentir a Dios Por eso el maestro se convierte casi en un dios para el discípulo Él es Poco a poco, cuanto más se acerca el discípulo o al maestro Más y más verá que el maestro es un vacío O un espejo en el que se refleja Dios Tarde o temprano Él mismo se convertirá en un vacío En un espejo Y podrá, a su vez, ayudar a los demás Abrió su boca y les enseñó Diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Esta es una de las declaraciones más fundamentales jamás hechas Seguirán muchas otras bienaventuranzas Pero ninguna que se compare con esta Es excepcional Es extraordinario Y la belleza es bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de Dios En otras bienaventuranzas dirá Heredarán la tierra Pero en esto dice Porque de ellos es el reino de Dios Los pobres en espíritu significan exactamente lo que Buda le decía a Sariputa La nada El ego te hace sentir que eres rico Que eres alguien Esto y aquello Cuando el ego desaparece y eres un don nadie Eso es lo que Jesús quiere decir con pobre de espíritu La palabra de Buda es más sofisticada, filosófica Por lo tanto, oh Sariputa La forma es la nada La nada es forma Las palabras de Jesús son simples, poco sofisticadas Y es natural Buda era el hijo de un gran rey Jesús es el hijo de un carpintero Durante muchos años solo estuvo trabajando en el taller de su padre Trayendo madera, cortando madera Conoce las costumbres de la gente sencilla De los leñadores, de los carpinteros Él dice Bienaventurados los pobres en espíritu Aquellos que saben que no son nada Aquellos que saben que su interior está simplemente vacío No hay yo, ni ego, ni reclamo, ni palabra, ni conocimiento, ni escritura Solo vacío Cielo puro, amplitud Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de Dios Es de ellos ahora mismo No se dice que tendrán No hay postergación No hay elemento de tiempo involucrado Si no eres nada En este mismo momento eres Dios Si no eres nada Eres Dios Entre la nada y Dios No hay brecha que cruzar No hay brecha Por un lado es la nada Pobreza de espíritu Por otro lado es el reino de Dios Una declaración muy paradójica Los que son pobres Se convertirán en reyes Y los que se creen reyes Seguirán siendo pobres Pierde si quieres ganar Gana si quieres perder Posee si quieres seguir siendo un mendigo Desposeer si quieres convertirte en rey No poseas nada en absoluto Ni siquiera a ti mismo Eso es lo que se entiende por pobres de espíritu De ellos es el reino de Dios aquí y ahora Ahora mismo No es una promesa para el futuro Es una simple declaración de verdad Las otras bienaventuranzas no son tan profundas Si esto se entiende Entonces no hay necesidad de seguir leyendo Si esto no se entiende Y esto no se debe haber entendido Por eso continúa Jesús Entonces hace la verdad más diluida Comprensible Luego dice Bienaventurados los que lloran Porque serán consolados Ahora entra el futuro Los discípulos se han perdido De lo contrario solo habría una bienaventuranza Porque contiene todo No hay necesidad de elaborarlo Jesús ha dicho todo Este es su sutra supremo Pero debe haber mirado a los ojos de los discípulos Y debe haber visto que no habían podido entenderlo Es demasiado alto Tiene que bajar un poco más Tiene que traer el futuro La mente puede entender el futuro La mente no puede entender el presente La mente es absolutamente incapaz de comprender el presente Si les digo ahora mismo Ustedes son Budas y Cristos me escuchan Pero dicen que están diciendo Yo soy un Buda Y justo anoche estuve apostando Y, oso, no me conoces, soy fumador O a veces incluso tomo hachís No me conoces, soy un pecador ¿Y de qué estás hablando? Me conozco mejor No soy un Buda Soy el peor pecador del mundo Así que puedes escucharme si digo Tú eres un Buda en este momento No falta nada, no falta nada Escuchas por cortesía Pero en el fondo dices tonterías Jesús ha dicho lo último Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Esto se puede comparar con el Sutra que Buda le dio a Sariputa Cuando dijo Este es el mantra único Este es el mantra incomparable No hay otro mantra superior a este Breit, Breit, Paragate, Parasangate, Bodhi Svata Ido, Ido, Ido más allá Ido completamente más allá Que éxtasis Aleluya Y dice que esto es todo Condensado en un pequeño mantra Así es este mantra Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Ahora mismo, aquí ahora, en este mismo momento Sé un don nadie y tenlo todo Sé un mendigo y conviértete en un emperador Perder y poseer Debe haber mirado a su alrededor La flecha no había alcanzado el objetivo Los discípulos habían salvado sus corazones Simplemente se apartaron del camino de la flecha Los pasó de largo Pasó por encima de sus cabezas Jesús tuvo que agacharse Trae el futuro Futuro significa traer la mente La mente puede comprender los medios y los fines La mente puede comprender la causa y el efecto Haz esto y sucederá esto Pero recuerde, sucederá Será en el futuro Pones la semilla en la tierra Y un día se convertirá en un árbol Perfectamente cierto Dice la mente Puedo entenderlo Hay un proceso Paso a paso el árbol crecerá Si dices pon la semilla ahí Y mira Mira El árbol está allí Dirá eres un mago o qué Solo los magos pueden hacer eso La primera afirmación es muy mágica La mente no puede descifrarla No puede reconocer lo que es La mente puede comprender la división La dualidad La causa y el efecto El pasado y el futuro Esto y aquello Aquí y allá La mente se divide Y entonces la mente está tranquila Dice perfectamente bien Sé justo y obtendrás eso Pero va a haber un lapso de tiempo Y tienes que prepararte Y tienes que hacer muchas cosas La mente es un hacedor Bienaventurados los que lloran Porque serán consolados Jesús dice Está bien Entonces sed como niños pequeños Que están indefensos El niño solo llora y llora por la madre Y la madre corre hacia el niño Cuando el niño está en la miseria La madre viene a consolarlo Así que llorad Que vuestras oraciones sean gritos de impotencia Recuerda La definición de oración es Meditación a través de las lágrimas Meditación con lágrimas Cuando las lágrimas son tu meditación Es oración Cuando la meditación es con amor Y te piensas como un niño perdido Pequeño Y la existencia es una madre o un padre Ese es el enfoque de Jesús Dice Entonces orad Clamad desde vuestro desamparo Y vendrá el socorro Y seréis consolados Bienaventurados los mansos Porque ellos heredarán la tierra Y vuélvete sencillo Humilde Manso No seas arrogante Ahora escucha la diferencia El primero era pobre de espíritu No dices Sé humilde Porque en la humildad Queda un ego sutil Tienes la idea de que soy humilde El yo está ahí Primero estabas pensando Soy muy grande Ahora piensas Soy muy manso Pero yo soy todavía está allí El yo todavía continúa Bienaventurados los mansos Porque ellos heredarán la tierra Entonces Una pequeña barrera Por eso está en el futuro No puedes estar ahora mismo Esa pequeña barrera de humildad De mansedumbre Os seguirá rodeando Y os seguirá separando De la verdad Benditos sean ellos Que tienen hambre y sed de justicia Porque serán llenos Ahora haz buenas obras Sé virtuoso Y Dios vendrá y te llenará Benditos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Sea misericordioso Sea Compasivo Todo lo que quieras que Dios te dé Das el o al mundo Al mundo de Dios Esa es la ley Bienaventurados los puros de corazón Porque ellos verán a Dios Incluso con pureza Algo de distancia La pobreza es máxima En la pureza Todavía hay algo de ego Soy puro Santo Sagrado Más santo que tú Y cosas así continúan El pecador es aquel que reclama el ego El ego burdo El santo es aquel que reclama el ego sutil La santidad Y el sabio es aquel que afirma que no El sabio es aquel que dice simplemente yo no soy nadie Una nada Y no es solo un dicho Él lo sabe Existencialmente Él lo sabe Benditos los pacificadores Porque serán llamados hijos de Dios Benditos sean ellos Que son perseguidos por amor a la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Gozaos y alegraos Porque grande es tu recompensa en el cielo Por tan perseguidos ellos Los profetas que fueron antes de vosotros Vosotros son la sal de la tierra Jesús dice alégrate Pero este regocijo no es el último regocijo Es un deseo Porque grande será el resultado en el cielo Hay un deseo de alcanzar algo De lograr algo Si no tenéis ningún deseo Ni siquiera el deseo de Dios Ni siquiera el deseo del cielo Entonces ahora mismo sois reyes Ahora mismo el reino de Dios es vuestro Y Jesús dice a sus discípulos Vosotros son la sal de la tierra Ahora es muy absurdo Parece absurdo Esos eran gente pobre Alguien ha sido carpintero Alguien ha sido zapatero Alguien ha sido pescador Gente así Y Jesús les dice Vosotros sois la sal de la tierra Y tiene razón Aunque parezca absurdo No eran reyes Grandes emperadores Virreyes Señores Gente rica No lo eran Pero ¿Por qué dice que vosotros sois la sal de la tierra? Porque quien conoce un poco de Dios es la sal Es por Estas pocas personas Que la tierra sigue teniendo sentido Que queda algún significado Que hay algún gusto en la vida Y alguna alegría Y lo mismo os digo Vosotros sois la sal de la tierra Porque quien ha comenzado a caminar hacia Dios Ha comenzado a caminar hacia la alegría Y cuando te mueves hacia la alegría Ayudas a todo el mundo a moverse hacia la alegría Porque tú eres el mundo Gozaos y alegraos mucho Porque vosotros son la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué serás salado? Desde ahora no sirve para nada Sino para ser echado fuera Y ser pisoteado por los pies de los hombres Yo también os digo Vosotros sois la sal de la tierra Eres la punta de lanza de la futura evolución del hombre Ustedes, los Anjasins Llevan las semillas del futuro Alegrarse Y vuélvete más y más salado Más y más lleno de Dios Gracias por ver el video